Ha fallecido Alejandro Calvis Ramírez, presidente corporativo de Vanguardia. La familia Vanguardia está de luto, así como toda la región, pues hoy Santander perdió a un empresario que en vida utilizó su conocimiento, pasión, creatividad y coraje para enaltecer al departamento y sus ciudadanos. Alejandro Calvis Ramírez fue economista, especialista en gerencia de diarios en la Universidad de Chicago y magíster en administración de empresas en la Universidad de Michigan. En paz descanse, Alejandro Calvis Ramírez. Gracias por ver el video.